En esta temporada próxima a las fiestas de Todos Santos y Día de Muertos, comerciantes que se dedican a la confección, venta y renta de disfraces en Tuxtla Gutiérrez ya se preparan para atender a la ciudadanía, la cual recurre a estos negocios para comprar sus atuendos de esos días. Ya la gente ya puede salir con más tranquilidad a la calle, ya superamos un poco el pánico de la pandemia, entonces ya empieza a haber movimiento y pues igual nosotros ya nos preparamos con los disfraces para todo tipo de eventos, desde niños, adultos, lo que necesiten. Sí, ahorita ya gracias a Dios ya se reactivó bastante, con eso que ya el uso de cubrebocas ya es menos, a menos que sea un lugar cerrado, pues acá ya con confianza puede venir la gente a comprar, igual no olvidamos el protocolo de salud, pero ya con más tranquilidad. Después de dos años en donde las condigencias por la contingencia sanitaria no permitía que las reuniones y fiestas se realizaran, comerciantes se han preparado con los tradicionales atuendos que son comunes utilizar para estas fechas. Por lo regular lo que más se mueve, ahora sigue creando la cultura mexicana son el catrín y la catrina y ahí para gustos más exigentes pues tenemos los personajes de películas, los tradicionales como fantasmas, duendes, qué más te podría decir, las calaveras y todo eso es lo más común. Sí, de hecho para los festivales de escuela ya desde hace 15 días la gente empieza a encargar, porque a veces necesitan algún modelo especial y como pues fabricamos la mayor parte pues trae su diseño y ya se lo hacemos, eso sí es con tiempo. Diablitos, catrinas, calaveras y fantasmas son los disfraces más usuales para estas fechas, de los cuales su renta va desde los 250 pesos. Estos comerciantes esperan a sus clientes después de meses de trabajo para la confección de estos vestuarios. Manejamos todo lo de niños de venta, lo que rentamos son lo de adulto, una renta de 250 pesos con todos sus accesorios, el personaje que me sucede, para niños hay desde 100 pesos hasta 400, 500 pesos. A veces el personaje que lleva muchos accesorios o el material que se usa pues sube un poco más el costo. Ahorita se encuentran recibiendo encargos de vestuarios más elaborados, esperan que con el pasar de los días sus ventas mejoren, como el de los años anteriores a la pandemia, hacen extensa la invitación para que la ciudadanía no se olvide de nuestras tradiciones. Los invitamos a no perder esta tradición. Acá en San Roque se hace una comparsa aquí en todo el barrio y pues pasan todos aquí disfrazados en el andador pidiendo calabacita tía. Y todos nos preparamos aquí en los locales para darle a los niños también. Y ahora ha sido obligatorio llevar su disfraz para que se divierta. Sí, claro, los invitamos más que nada a consumir lo que nosotros producimos, ¿no? Para que nuestra economía circule aquí entre nosotros también. Sí, manejamos buenos precios, digo más que nada siendo conscientes también de la situación económica, pues estamos manejando buenos precios. Que no pierdan la tradición más que nada, que volvamos a reactivar esto, la alegría de los niños sobre todo, que son los que más los disfrutan la pedida de calabacita. Para El Erta Chiapas, Erick Chandormi. El Erta Chiapas